Salió por la puerta de vestuarios y miró fijamente. Esa iba a ser la primera vez. Acompañado siempre por un miembro de seguridad del club, parecía despistado. Entonces seguramente tenía muy presente este otro momento. 20 días antes, Ronaldo habló en la zona mixta de Wembley. Y el portugués dijo esto al ser preguntado por la plantilla. A todos los grandes jugadores hace falta un equipo. Obviamente que Pepe era un gran jugador, Morata, James, todos los jugadores que salieron nos hacían más fuertes, obviamente. Me parece una opinión un poco ventajista porque las dos Supercopas cuando las ganaban nadie se acordaba de nadie. Entonces se habló de si se había enfriado la relación con el capitán. Por eso Cristiano anoche... ¿Quiñó el ojo y negó con la cabeza para acto seguido decir esto? ¿Pero por qué lo decías? ¿Por lo de Ramos? ¿Por lo de la experiencia de la plantilla y todo eso? Sabemos que hay varios comentarios, varias personas que intentan destruir, ¿no? Venga, acláralo. Yo te digo que entre Cristiano y Ramos la relación es estupenda. No hay ningún problema, no tienen que solucionar nada. A ver, yo digo una cosa, nosotros estoy diciendo otra cosa. Pero venga, acláralo. ¿Cómo? Venga, acláralo, dos frases y es más fácil y sale tu voz. Yo no hablo más. ¿Eh? Yo no hablo más. Ya está, yo hablo ya. Y hace ese gesto como diciendo, tergiversáis lo que digo. No digo que son todos, pero algunos, algunos. Pero venga, acláralo, ¿eh? Pero se marchó casi sin hablar, enfilando el túnel hacia el césped, donde ayer hizo un doblete tras haber mostrado su enfado con la prensa. Gracias por ver el video.